¿Qué onda el azul? ¡Ey! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Hola LGR, ¿cómo andan loco? ¿Todo bien? Escuchen, hoy tienen un videazo, tiene de todo este partido Algo que implementé y les quiero contar es que estoy streamando los partidos en Twitch en mi canal Rodrigo Nicolás es este que está acá abajo Ahí estoy streamando los de la LGR, los de Norlock Así que si están interesados en ver los partidos en stream, vayan a verlos ahí Disfrútenlo, los quiero, comenten qué les parece el partido, qué sacarían, qué meterían Los voy a estar leyendo y nada, los quiero, guacho ¡Se va! ¡Vamos! ¡Me empiezan a presionar! ¡Se va! ¡Todo bien apagaste los botines! ¡No fue en abajo, che! ¡Abriste! ¡Túbilo, túbilo! ¡Túbilo, mira! ¡Vamos! ¡Pница de nearcia! ¡Se va! ¡Se va, se trata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira! no puede pasar no puede pasar bien Seba esa quiero la cara derecha bien Seba mira atrás mira atrás bien bien Atrás juego es tuya bien es tuya bien bien jugada bien por fin están jugando como la gente esto por fin atrás atrás quedate rodrí quedate rodrí ahí está cuerpo cuerpo muy bien y y se va y Va solo Bien Bien Están jugando bien Edu Si, están jugando bien Si, están jugando bien Mira Nico Te la arreglo perro, que ande la gente No importa, no importa Atras, atras Más atras No lo hacemos, no lo hacemos Toda Nico, toda Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Más arriba Nico 3 a 1 Bien Chino, tuyo Bien Son dos, son dos Rodri, seguís vos Vamos Nico, mirá Ah, no importa, no importa Un chino, vuelta No hay que nada Saque Nuestra, nuestra 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 amigo, agarra la bordo Agarra la bordo, si nuestra, dale Dale Ya está Ya está Ya está Ahí está, dale Ahí va Ahí va Ayúdalo Nico Cuatro 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 No te calles chico, no tiene que apelar, boludo Se cañó un tato Pico 2-3 de concentro, Rodri ¡Dale, último! 4-3, dale 4-3, vamos 2-3 de concentro, ya está, ya está El bar, el bar ¿Hay bar? ¿Hay bar? ¿Hay bar? 4-3 4-3 4-3 5-3 Quito, quito, quito ¡Dale, último! ¡Bien, chino! ¡Bien, chino! 5-3 ¡Vátele de vuelta! ¡Vátele de vuelta! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, último! ¡Dale, último! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien, chino! ¡Despacito, despacito! 5-3 5-3 5-3 ¡Uff! ¡Bien, chino! ¡Para! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Seba! ¡Sacarla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, abajo! 5-4 ¡Bien! 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 ¡Vamos, guacho! ¡Dale, dale! Muy bien No puede ser que pase Muy bien, muy bien Seba está medio tan caído Soy Juliano, vas a hacer el petejo Ahora dentro Pepe Cambio, cambio, cambio Por quien? ¿Y Edu? ¿Cómo va el partido? Bien, bien, parecido ¿Para qué preguntar? Te había preguntado 7-6 Chato, la cancha está soltada Dijeron, ya está, Chato Chato, vamos, boludo Úrsula, Úrsula Úrsula 7-6 Sigue 7-6 Sigue 7-6 Bien, termo Ya está, dale, termo Dale, dale, fue perfecto Chato, chato исle Hombre a hombre, hombre a hombre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ahí ¡Eh! ¡Eh! ¡Seba! 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 ¡Éh! ¡Que no se conista a nadie más! ¡No que no se conista a nadie más! wireta según fiola! ¡estamos, eh, guacho, estamos grabando boludo! ¿Está vende qué ruido? ¿Está demasiado rechazo, eh? ¡Estamos grabando, Nico! ¡Ehhh! ¡Paráo, boludo! Nico, ya estás, Nico, estamos grabando, boludo! ¿Está aquí, boludo? ¿La Caracol fue aquí? Este boludo no está pegando. ¿Está pegando? ¿Está pegando? ¡Vamos! ¡Baja la obra, muchachos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Tapá la bocha! ¡Tapá la bocha! ¡Al pie, muchachos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Salí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Gol! 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 ¡Aquí me parté! ¡Muy bien! ¡Kale! ¡Meneba un todo! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Habri! ¡Bien! ¡Bien! Si me gusta. Rápido muchachos Golpe, despacito. ¡Losillos! 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 ¡Encará! ¡Encará! ¡Losillos! ¡Suscríbete! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Vamos! ¡Tiene que entrar! ¡No te vea mal, tico! ¡Discúlpame! ¡Vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ganamos, pero siempre termina mal, boludo! ¡Siempre pasa algo! ¡No sé, boludo! ¡La concha era lora! ¡A bueno! ¡Ve que se pudre! ¡No lo sacaba los que están pegando! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Lo saqué a Nico, te lo corresponde! ¡Se pudre! 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 ¡Se pudre!